La Facultad de Ingeniería de Sistemas Computacionales de la Universidad Tecnológica de Panamá celebró el Día de la Ingeniería de Software. Esta actividad inició con la siembra de plantones por estudiantes de la primera promoción de Ingeniería de Software 2015. Luego se realizó una gira por los senderos del campus central Dr. Víctor Levizazo y finalizó con la conferencia de la Comunidad Juvenil de la IEEE de la UTP. En esta ocasión están participando en la conferencia los estudiantes de los dos grupos de la carrera de Ingeniería de Software y estudiantes invitados también de las otras carreras que ofrece la Facultad de Ingeniería de Sistemas Computacionales. La Ingeniería de Software es una disciplina transversal e integradora que emerge con gran fuerza en el escenario profesional debido a las diversas y nuevas tendencias en el desarrollo de las aplicaciones informáticas y el surgimiento de nuevas herramientas tecnológicas.